Fotografía Agencia AP Aislin Derbez se encuentra en una hermosa etapa de su vida, Sir Madre por primera vez. Con el embarazo la actriz subió 21 kilos pero ha dedicado varias horas de ejercicio para recuperar su figura. De hecho, el pasado mes de mayo compartió a sus seguidores una imagen donde escribía lo enfocada que estaba en hacer ejercicio, dándole duro al entrenamiento todos los días para regresar a la normalidad y también porque me hace sentir demasiado bien, aunque en esos momentos me estoy muriendo jaja. Los esfuerzos han brindado los frutos esperados ya que la actriz apareció más sexy que nunca en tierras hawaianas en donde pudimos verla en un sexy bikini. Instagram Stories arroba Aislin Derbez Una clara muestra de que ha obtenido los resultados deseados es que recientemente posó en bikini en donde nos presumió que poco a poco recupera su escultural silueta. La feliz pareja, junto a Kailani y Lorenza, hija mayor de Mauricio, viajaron a Hawái para disfrutar de unas agradables vacaciones y ahí es donde pudimos ver a Aislin posando en unas bellísimas cascadas. Instagram Stories arroba Aislin Derbez Y han transcurrido casi cinco meses de la llegada de Kailani y tanto Aislin como Mauricio han demostrado ser unos padres muy amorosos y responsables. Y no solo ha dado su mejor versión como mamá, sino también como persona, pues gracias a su ímpetu y esfuerzo, recupera su figura poco a poco y las fotografías son una clara muestra de ello. Instagram Stories arroba Aislin Derbez A juzgar por las fotografías, este viaje familiar ha sido muy especial para Aislin y Mauricio, ya que volvieron a un paraíso donde concibieron a su hija y del que tienen dulces memorias, Kauai, sitio en el que se inspiraron para elegir el nombre de su hija, que significa, mar y cielo. Aislin Derbez Aislin Derbez